Renault Clio, sustitución de la pila de la tarjeta Renault Manos Libres Cuando la pila del mando está próxima a agotarse, en el cuadro de instrumentos aparece un texto indicándolo. Sustituir la pila es un proceso sencillo. La mayor dificultad puede estar en quitar la tapa. Al quitar el espadín con la llave, queda a la vista una pequeña pestaña sobre la que hay que ejercer una fuerte presión, corriendo el riesgo de partirla. Para tratar de que eso no nos pase, nos ayudamos de un destornillador de punta plana, que introdujimos cuidadosamente en uno de los lados, haciendo palanca. La pila es de tipo botón de 3 voltios, la CR3032, que es muy fácil de encontrar en muchos comercios. La pila de la tarjeta Renault Manos Libres